Después de visitar al alcalde, la plantilla de la balona se dirigió al santuario de la Inmaculada Concepción, donde fue recibida por el sacerdote Pedro Flores en ausencia de Juan Valenzuela, balono confeso, que se encontraba de viaje. El párroco occidental se dirigió a los futbolistas para resaltar su trabajo y para felicitarles por el ascenso conseguido. Además, resaltó también el buen ambiente que se vivió en la ciudad tras conocerse el ascenso del equipo. Por su parte, Alfredo Gallardo también se dirigió a los presentes para felicitarles por el gran trabajo desplegado durante toda la semana. El capitán del equipo, Chico, tomó la palabra igualmente para agradecer el apoyo de la Inmaculada Patrona de la ciudad en los momentos en los que las dificultades pudieron planear sobre el equipo. Terminada la visita a la patrona, la balona disfrutó de una cena en el mesón La Serrana.